En la noche de este jueves se declaró una nueva alerta amarilla por las altas concentraciones de material particulado. Una de las causas, según confirmó la Secretaría de Ambiente, tiene que ver con los incendios en la región. Los incendios en Tinigua, en La Macarena, e incluso algunos conatos de incendio que hemos tenido en Bogotá esta semana, en nuestros humedales, han contribuido a esta mala calidad del aire. Entonces, primordialmente es un tema de incendios, pero sí llevamos más de 48 horas con una mala situación en calidad del aire y la norma nos obliga a decretar la alerta. Durante las últimas 48 horas, las estaciones de monitoreo en Carvajal, Sevillana, Kennedy y Fontibón registraron altos niveles de concentración de material particulado. La alerta se decreta porque llevamos más de 48 horas con niveles muy elevados de material particulado 2.5 en cuatro de nuestras estaciones. Le atribuimos esta condición a los incendios. Pues eso afecta mucho los ojos, los oídos, dolor de cabeza, gripa, no sé, van dando uno y eso, los carros botan mucho humo, es uno muy congestionado. Porque casi todo el mundo vive enfermo, casi es de gripa, tanto el aire que da. Así por más que tome unos medicamentos, no hay solución. En Arriba Bogotá recorrimos estos puntos, evidenciando los altos niveles de contaminación en el ambiente y a altas horas de la noche. Industrias que operan las 24 horas, camiones de carga pesada y quemas de pastizales, el dolor de cabeza para los habitantes que conviven en medio de la contaminación. Nos afecta todo acá en el barrio, pues eso prácticamente hay veces que de tantas quemas, que hay como una carbonera por acá cerquita, no sé, bueno, esto queda nublado, totalmente nublado y pues los olores son impresionantes. Los ciudadanos reconocen que la calidad del aire no es la mejor, aunque se muestran escépticos con las nuevas medidas. No, no han hecho nada, todo sigue igual. ¿Será que sí sirve la medida de alerta amarilla que restreja la movilidad de vehículos, que eviten esas quemas? Sí, claro, puede servir mucho, porque de todas maneras es mucho lo que nos vamos a ahorrar en contaminación, pues habiendo más poquito carro y moto, pues que ya ahorita el sábado comienza la restricción de motos. Para los habitantes de Kennedy y Bosa, las quemas irregulares son el principal factor de la contaminación, una situación que han denunciado ante las autoridades, pero cuyas peticiones no han sido atendidas para identificar quiénes son los responsables. Es bueno, porque hay mucha contaminación y es bueno, digamos, arreglar el aire y esa vaina, por bien de la neoramonía de los nosotros mismos. Esta es la segunda emergencia ambiental en lo que va corrido del año. La anterior duró 11 días. Esta vez, la declaratoria aplica para toda la ciudad.